El DAPAR alerta a los paseantes de este puente festivo sobre el peligro de crecientes súbitas en ríos y quebradas. El DAPAR hace un llamado a las personas que en este puente festivo visiten ríos y quebradas a que consulten con las alcaldías locales si es seguro y permitido el disfrute de estos afluentes, ya que en la actual ola invernal se pueden presentar crecientes súbitas. Generalmente en los ríos las alcaldías que tienen su responsabilidad de la gestión del riesgo ponen letreros donde dicen no bañarse en este sector, ¿cierto? o poner cuidado, pues le pedimos a la comunidad, a las personas que salen de paseo que antes de irse para ríos pregunten en los lugares de turismo, en las administraciones municipales que son los lugares donde les van a dar información si el río es seguro o si hay alguna posibilidad de creciente súbita. Entonces, por favor, que la gente no siga siendo irresponsable porque generalmente el río avisa. Cuando hay alguna creciente el río está avisando y muchas veces la gente aún así continúa en su paseo, continúa pues haciendo todas sus actividades, no hacen caso y pues obviamente por eso es que tenemos los accidentes. La decisión radica en las condiciones climáticas adversas que se han presentado durante las últimas semanas en el territorio, con un gran volumen de precipitaciones que en algunos casos se podrían convertir en un serio problema de calamidad pública. ¡Gracias!